buenas tardes soy fernando santas y aquí os voy a presentar a mis dos últimas bicicletas colnago dijéramos las más modernas dentro de la colección que estoy preparando y está la voy a titular a este vídeo discos al palco sí o no colnago ferrari cf7 super récord 11 colnago c64 disc 12 eps entonces empezamos por el análisis de la bicicleta colnago ferrari cf7 fue diseñada en su momento en 2009 como una bicicleta a ser dijéramos ultra ultra ligera llevándole el peso al límite legal lleva un cuadro de súper súper alta gama de módulo de carbono en base al cuadro c59 con una pintura muy 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 fina para conseguir aligerar aligerar el peso y veis en la aerografía cf7 y el dibujo del coche ferrari y ya la parte trasera por el lado contrario podemos ver que esta fabricación de la cf7 fue una serie muy limitada en la que se produjeron 100 unidades 100 unidades aquí tenéis lo que es el cuadro el manillar es de muy muy alta gama cine y plano super 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 y las piezas o componentes que lleva además de desmanillar plano pues todos en carbono la tija colnago y en el manillar es todas las piezas incluso las arandelas todas son en fibra de carbono para el tema del peso el asiento yo se lo he cambiado por por nada sino porque me rompía la ropa aquí está el original que traía intacto es en fibra de carbono y yo se lo cambiaba este por más comodidad y venía equipada con el grupo campanolo super récord de 11 bielas y frenos aquí está esta super máquina y ahora ya vamos a hablar un poco sobre ella para hacer comparativa con la c64 en el tema de una de las dos variantes o modificaciones que lleva que es los cambios en el manillar con respecto al cambio electrónico que trae la c64 esta bicicleta lleva ya tiene de 2009 pues son hasta 2019 8 o 9 años lleva unos 80.000 kilómetros se le ha hecho tanto ruta de la plata camino del cid camino de santiago cada año cada dos pues se le revisan lo que es las transmisiones pero el cambio tanto de la maneta de subir o bajar de plato como de bajar de subir de coronas el piñón pues es de una precisión muy muy grande entonces en cuanto a cambio electrónico o a este cambio super récord 11 pues se encuentra en contra a c64 por el cambio electrónico pues es en su manillar en la parte izquierda lleva su tapón en la derecha pues aquí tenemos un nuevo sistema electrónico que es todo este aparataje para cada x kilómetros poner a cargar cambio electrónico entonces bueno ventaja o desventaja respecto a un cambio manual de 11 velocidades campanolo super récord contra un electrónico y cada x kilómetros tener que cargar su tiempo a mí yo ya una vez me he quedado sin sin carga porque vas apurando como ocurre con un móvil o como con cualquier cosa entonces ahí está un tema a valorar la precisión de un cambio electrónico con el sistema de batería y carga que siempre lo tienes que llevar contigo si sales fuera o si no lo tienes que poner a cargar después bueno la gran revolución de de estos últimos años es discos sí o discos no el tema de la frenada y el peso ahí está entonces si analizamos el freno que lleva la colinago ferrari cf7 pues es una horquilla campanolo super récord super super precisa y si lo colocas como es como estas zapatas que llevo de freno azules y una superficie de frenado como es la que lleva estas ruedas de perfil bueno pues dan una una frenada con una precisión muy grande una frenada con una precisión muy grande los discos electrónicos bueno aquí están los frenos de disco que lleva la colinago c64 antes de dijéramos definir explicar bueno pues que la colinago c64 es un cuadro este que yo compré en blanco y oro también con muy muy ligero en pintura pintada la tija también en blanco todo fibra de carbono y lleva el grupo campanolo super récord de 12 así que tiene un diente más para manejar en vez de 11 y este asiento colinago y el manillar el manillar que en este caso también es también es colinago pero es más ancho es más grande que el ferrari y con esta potencia del manillar que a mí bueno pues me gusta más la que trae la ferrari entonces ahí está los frenos de disco y el cambio electrónico ambas definiciones de cuadro son igual de perdiz son cuadros súper súper rígidos y súper eficientes en ambas bicicletas al pedalear bueno pues notas que no flexa y que y que bueno la potencia se transmite directamente a lo que es la transmisión y la bicicleta va para adelante ambas yo veo igual de rígidas y al igual de buenas en curva y bajando puerto y la diferencia pues está en en el sistema de frenado el sistema de frenado discos la e64 c64 perdón y zapatas convencionales la ferrari que ocurre bueno yo ahora mismo llevo las últimas dos semanas en las que llevo saliendo las dos semanas con la ferrari porque pues me encuentro más cómodo subiendo si es decir si es un ciclista hay más condiciones de digamos de encontrarse en forma y ligero de peso bueno pues tenemos que la bicicleta colnago cf7 ferrari pesa un pelín más que el límite legal es decir pesa 6,9 kilos 6,9 kilos y la lleva frenos de disco ¿qué ocurre? queda colnago c64 con un cuadro similar unas ruedas similares y un grupo similar lleva los frenos de disco ¿y a cuánto peso se va? a 7,3 kilos es decir 10 años después la colnago c64 disc pesa 400 gramos más que la colnago ferrari cf7 con mismo grupo cambio de disco y de lo que es el cambio electrónico entonces ¿por cuál me inclino yo de las dos? pues evidentemente por la colnago ferrari cf7 y como diría azugasti discos al palco va subiendo un puerto aquí en nuestra zona pues tenemos clásicamente puerto del buste o moncayo y los 400 gramos de menos que pesa la colnago ferrari se notan bastante se notan bastante con respecto a la c64 ¿y qué ocurre bajando? pues la verdad sí que los frenos de disco frenan con una precisión enorme enorme pero los campanolos super récord 11 y zapatas que lleva la colnago ferrari pues son igualmente de una precisión enorme yo la verdad es que no me veo ni con problemas de brazos bajando un puerto ni que no frene es decir los frenos convencionales de zapata que trae la colnago ferrari son una maravilla como lo son también los que trae la c64 pero con la diferencia de 400 gramos que que bueno sobre 7 kilos pues es casi un 5% y si todo no se puede transmitir dijéramos a eficiencia pero sí que un pelín más rápido te hace subir la colnago ferrari que la c64 así que bajo mi opinión discos al palco